Continuando con la serie en forma de audiolibro llamada El Conquistador del Mundo, novela histórica basada en la vida de Alejandro el Magno, estamos ya abordando la segunda parte. Alejandría se convirtió en poco tiempo en el centro de la cultura del haber teológico y literario del arte y el comercio internacional. Además, se creó una biblioteca, la más completa de Occidente, con todos sus libros y pergaminos de los autores clásicos latinos y griegos, que eran verdaderas joyas para los bibliófilos. Alejandro conquistó totalmente a los egipcios cuando fue a ver a los niños en la escuela. Hace 3.700 años, antes de Cristo, empezó la escuela en la tierra del faraón, donde los escolares aprendían a leer y a escribir, sentados en bancos de piedra desproyectos de respaldo y escribían con estiletes. Empezaban losetas de arcilla. La loseta se guardaba en una funda también de arcilla. Los niños estuvieron encantados de ver a Alejandro Magno, el nuevo faraón, y él no hizo ninguna distinción entre probes y ricos. Con ello se ganó al pueblo. También le ocurrió con Semiramis, que no era tan insensible para las bondades que tenía con su pueblo. La princesa Semiramis y su padre fueron inspeccionando los talleres de su hacienda. Un capatado les acompañó. El ate sacerdote habló a su hija del faraón. Ella no le contestaba, pero tampoco tenía una mirada hostil en su bello rostro. El ate sacerdote quería casar a su hija, que tenía sangre de reyes, con Alejandro Magno, pensando gobernar Egipto. Pero no era tan sencillo. Semiramis no era tan proclive a mezclar su sangre pura con la de un heleno, por muy magno que fuese. Al ver que ella no le respondía, el ate sacerdote explicó a su hija el secreto milenario de la fabricación de cerveza. Para fabricar cerveza, la pasta de cebada se moldea en forma de torta. Se separan del fuego, se mojaban en el agua con los pies y se escurrían cestos. El líquido obtenido se ponía a fermentar en jarras selladas con limo del Nilo. Después se fueron a su hacienda. El padre había invitado con todo el esplendor a Alejandro Magno. Alejandro no había visto nunca tan grande y magnífica mansión fuera de su tierra, rodeado de un muro que garantiza la seguridad y aislamiento de la familia. Nada más pasar la entrada principal, un gran edificio cuadrado de espesos adobes dotado de pequeñas ventanas que abiertas cerca de los techos proporcionan luz y ventilación. El piso bajo alberga los almacenes y las habitaciones de los criados. En el segundo se encuentra la entrada principal a la que se llega por un tramo de escaleras, el vestíbulo central, el comedor y las alcobas. Alejandro fue invitado a comer con su séquito, a comer a casa de Semiramis. Se le lavaron las manos en un paño perfumado y dieron el sitio principal en la mesa. Alejandro no dejaba de admirar la riqueza y belleza de la casa y de la princesa que en tan germinmente le servía. Por fin le hizo la proposición de matrimonio a Semiramis ante la mirada complaciente de su padre y ésta aceptó. Según la ley egipcia, la mujer del faraón no era faraona o reina por ser la consorte, sino por ser ella misma, igual que si hubiese nacido princesa. Por la ley y la religión primaban a las mujeres y por eso autorizaban el matrimonio entre hermanos. Hubo pues lugar al casamiento entre Alejandro Magno y Semiramis, la nueva reina de Egipto, quien al tiempo concibió y parió un hijo. Alejandro, que ya dominaba desde 334 y 333 Siria, Judá y Egipto, propuso un sencillo plan para que las costumbres griegas y su cultura se asentaran en las tierras conquistadas. Al igual que él mismo había hecho con Semiramis, sus soldados debían casarse con nativas. Sin embargo, el griego no se estableció en Judea, sino que pervivió el arameo como influencia de los persas. Alejandro era feliz en la corte de Egipto, tenía un hermoso palacio y una bella mujer que la adoraba. Sin embargo, aún no había terminado su misión de conquistar el mundo. En el verano del año 331, quinto de su reinado, que había de durar 13 años, partió para fundar su imperio en el Oriente. Era el segundo gran imperio de la historia, pero antes el faraón dio una cena que había de ser memorable. Estaba compuesta de langostas, granadas, saltamontes a la manera judía. El cocinero de Alejandro, el abeo de las granadas, extraía una bebida fría y la... Los saltamontes se consumían asados o crudos, o se secaban cortándoles o ensartándoles para usos ulteriores. Ricos en proteínas, las langostas se trituraban y se ponían en copas de miel y dátiles, en el pan y otros manjares. Se consideraba un manjar exquisito en aquellos tiempos. La reina Semiramis se quedó muy triste al frente de Egipto con su hija Cleopatra, llamada igual que la hermana de Alejandro. Alejandro parte para Susa, donde estaba la capital residencia real del rey de Reyes, Darío III. Esta ciudad era legendaria en su magnificencia, pues se evocaba para los macedonios tesoros de oro, incienso, telas de púrpura y joyas magníficas, obras de arte, esplendidez y derroche como costumbres de cada día. También significaba la conservación de la antigua sabiduría alamita, sumeria, babilónica y en la supervivencia de todas las ciencias humanas. Volviendo de Egipto a Siria, Alejandro organizó de nuevo su ejército. Luego inició la marcha hacia el este, cruzó la parte del desierto de Siria, pasó el Tigris y el Éufrates. Después de Tigris encontró nuevamente el ejército persa concentrado otra vez con poderosos efectivos. Este ejército era considerado mayor que el de Alejandro, sobre todo en cuanto a caballería. Tuvo lugar la tercera de las grandes batallas de Alejandro, la de Gaocamela. En la batalla, otra vez Darío huyó del campo para salvar su piel derrotado y Alejandro marchó a Babilonia renunciando a seguir. Tenía miedo el magno de que esta ciudad bien protegida se resistiera. En contraste con la larga historia del Medio Oriente, la hoja de Babilonia en los siglos VII, IV a.C. puede calificarse de meteórica, espectacular, brillante y breve. En un tiempo asombrosamente corto, Babilonia llegó a ser un imperio casi como el tan grande que Asia logró formar a lo largo de varios siglos. El rey persa Ciro aplastó a los medas con lo que atacó por completo la estructura de poder en el Medio Oriente. En el año 539 se conquista Babilonia poniendo fin a su cuarto reinado. Pero Alejandro entró con total facilidad en la ciudad que lo aclamó como a Ciro el Grande. Esta atrapa más feo que gobernaba en Babilonia había sido, entre los generales de Darío, el que lo echó en Gaocamela con más valor y firmeza. Él presumía de haber sido el más valiente. Le autorizaba a ser ahora el más razonable por lo que entregó a la ciudad de Babilonia. Los generales y soldados de Alejandro, después de tres años y medio de accidentes y fatigas, se lanzaron al vértigo de las fiestas meridionales en brazo de bellas mujeres del Templo Istar, que seguían entregando a los extranjeros una vez al año en el famoso templo. Sus cuerpos, Alejandro Eufórico y por no ser menos que sus hombres, con los que compartía todo, se entregó a la lujuria. La obra más importante del reinado de Nabucodonosor fue la transformación de la ciudad de Babilonia en el centro cultural, político y económico del imperio. La reconstrucción se hizo en la monumental Puerta de Istal. La diosa principal, que guardaba la entrada norte de la ciudad, la puerta estaba decorada, con relieves de toros y dragones, o hechos con ladrillos, vidriados y en las murallas de la avenida principal, estaba representada en la procesión de leones, uno de los cuales probablemente podía significar el poder real. También estaban los famosos jardines colgantes que tanto impresionaron a Alejandro y sus hombres. Babilonia era mucho más antigua en fama y cultura que la propia Elas. Al final de la ciudad estaba un figurato torre de siete pisos que se identificaba con la famosa torre de Babel. Arranca la tradición del asentamiento que Sem, el hijo de Noé, hace en una tierra que se llama de Seminar. Al principio, o Seminar, se hablaba una sola lengua en la tierra, pero un día los hombres se dedicaron a hacer con ladrillos cocidos al fuego y betún una ciudad y una torre que sería la sombra del mundo porque su cumbre llegaría al cielo. Ocurrió, sin embargo, un hecho singular y es cuando la torre estaba casi edificada con una gran altura, de repente los hombres dejaron de entenderse porque hablaban entre ellos lenguas distintas, por lo que se le llamó Babel, que quiere decir confusión, y de ahí cada grupo se esparció por la tierra. Esta antigua y verídica historia era conocida por todos los niños de Babilonia que jugaban en las calles y en sus casas, pero jamás en la torre que permanecía olvidada por todos. En el templo había muchas mujeres que se consagraban a la diosa, pero a diferencia de las vestales de Roma, entregaban con gusto su cuerpo por su diosa. Entre ellas había una hermosa muchacha, Berenice, que era de buena familia y que fue rescatada de la ciudad por Alejandro. Las bailarinas del templo son muy cotizadas, bailaban casi desnudas y tenían sitio preferente junto al rey en los actos y solemnidades. Alejandro, a pesar de su mujer, la reina Semiramis, no fue indiferente a los encantos de Berenice. Se amaron en el templo y en el palacio del gobernador que procedió Alejandro. Pero la religión de los babilonios era cruel y su dios vale un demonio que sigue constantemente sacrificios sangrientos. Los babilones estaban acostumbrados a entregar a los niños y jóvenes doncellas, así como a muchachas que se entregaban radiantes el día de su pubertad. Pero Berenice, al conocer a Alejandro, se reveló contra esta bárbara costumbre y esto le valió el ser perseguida y a Alejandro odiado. Hay que decir que Berenice era muy bella y exquisita. Su escultural cuerpo es lo que hacía los hombres, pero sobre todo su hermosa cabellera dio una sediosidad y largura singular. Es lo que reveló en su fama la cabellera de Berenice, que acarizaba con pasión a Alejandro. Berenice estaba escrita al templo y dedicada a Dios a estar desde su nacimiento, pues había nacido allí. Los sacerdotes que tenían origen noble detectaban un gran poder, por lo que todo el mundo pretendía sus favores para acceder a cargos públicos. Alejandro decidió raptar a la bella Berenice y llevársela al palacio de Arión Susa, pues ya no se sentía muy segura allí. En el real palacio de Susa, Alejandro y su amante Berenice disfrutaron de un breve pero intenso idilio. Daban con frecuencia grandes banquetes y fiestas. Estas fiestas se hicieron famosas por su esplendor. El rey Alejandro, faraón de Egipto y conquistador de Asia, dio un banquete que se registró por los escribas de la época. El festín duró casi una semana en el patio del jardín de la Casa Real. Las tiendas blancas, verdes y azules, estaban sujetas por cordones de lino y de púrpura y anillos de plata a las colonas de mármol. Los lechos de oro y plata reposaban sobre un pavimento de mármol y piedra negra. La bebida descansada en vasos de oro de diferentes especias y era abundante el vino real por la generosidad de Alejandro, que no reparaban gastos. Pero Alejandro no había dado fin a su gran ambición de conquistar el mundo. Así que después de consultar el archivo imperial, persa durante meses se decidió por la conquista de Anatolia en el Asia Menor. Se dio cuenta el genial conquistador que si quería dar realidad a su sueño debía cambiar de tácticas. A menudo mirando el paisaje desde su palacio de Susa, Alejandro podía ver en la lejanía las cumbres nevadas del Zagros. Esta muralla montañosa que separa Mesopotamia del Alto Irán tiene 200 kilómetros de longitud y 200 a 300 kilómetros de anchura. Los Alpes se extienden a lo largo de 800 kilómetros de anchura. Detrás del Zagros comienzan los secretos del Oriente. Alejandro renovó las idas de Darío el Grande en toda su extensión. Después de su regreso de la India y del afortunado viaje de su flota al fondo del almirante Narco, desde la desembocadura del Indo hasta Susa, Alejandro decidió explorar las costas de Arabia y del Mar Rojo, así como la costa oriental del África. Los antecesores en esta ruta fueron el rey Salomón con su expedición a Ofir, el paisaje de Oro, el país del Oro y el faraón Neco que 80 años antes de Darío I envió a unos marinos fenicios para que circunganbearan África desde el Mar Rojo. Alejandro ordenó que los palacios de Susa fueran puestos a disposición de la reina madre, Sisi Gambis, y de la reina Estatira, con una corte y demás atributos propios de su rango. Finalmente, en diciembre del año 331, el rey abandonó Susa. En principio inició una breve campaña contra los susios, pueblo que tenía ocupado los desfiladeros más occidentales, por los cuales la ruta imperial conducía de Susa a Persépolis. Como los aqueménidas les tenían acostumbrados a ello, los subsios declararon que se lo dejaron en el paso libre a cambio de regalos, lo cual equivalía a exigir un tributo. Alejandro se encolerizó y en un brillante ataque los aplastó. El paso hacia las colinas fue muy dificultoso, pues estaban llenos de despeñaderos y muchos de sus hombres se despeñaron hacia el vacío. Alejandro conservó la calma y eso le valió la victoria. Lo que podía hacerse con el rey de los persas no podía hacerse con Alejandro Magno. Pero ¿quiénes eran los subsorios? Los subsorios, ya en tiempos de los aqueménidas, del reinado del rey Agamenón y la infel Helena, eran un pueblo salvaje y temible que vivía las montañas y asaltaba las caravanas de los viajeros. Los aqueménidas, pese a su gran poder, no habían conseguido doblegarles y el miedo se transmitió a los persas que siguieron pagándoles tributos para que les dejaran en paz. Incluso con el tiempo, viendo su valor, los reyes persas los intentaron integrar a su ejército, a lo que aquellos se negaron por su orgullo de hombres libres. Pero el rey Ciro consiguió que se integraran en su guardia real. Con el tiempo se les llamó los diez mil inmortales, pues eran temibles en su lucha e incansables sin retroceder jamás. En la capital de Persia, Susa, hay un friso de ladrillos esmaltados representándoles, pero luego se esparcieron por el norte y volvieron a sus tierras. Darío III intentó formar otra vez a los diez mil inmortales, pero fracasó. En el centro de las montañas, los uxios tenían su ciudad subterránea que no tenía nada que envidiar a los demás. Estaba formada de oro y de plata con altas cúpulas y solos de alabastro y el rey tenía un poder inmenso. A diferencia de otros pueblos, el reinado no era hereditario, sino por elección y no se admitían mujeres. Alejandro consiguió entrar en su reino y vio las maravillas ocultas que luego transmitió a sus hombres y nadie creyó. Un guía le acompañó sin el cual se hubiese perdido. Y observó a Alejandro que el hombre vestía la moda de 400 años antes, por lo menos, y sintió escalofríos. Era como entrar en el pasado, cuando el mundo casi nacía y él era un pueblo de pastores. A pesar del peligro, Beneníce la acompañó hasta el final y en un lecho de coral y su rubis estaba el rey de los uxios. No tenía parangón con ningún hombre que hasta entonces hubiera visto a Alejandro. La piel era oscura, aunque sus rasgos eran occidentales. Sus orejas se cubrían de pendientes y su rizada barba le llegaba hasta el pecho. Iba vestido con un traje dorado y negro y se hacía acompañar de leones. Alejandro no mostró ningún miedo. El rey le saludó en griego, lo que sorprendió a Alejandro gratamente, y se sentó a su lado siendo servido opíparamente. Bereníce ocupó ese sitio a los pies de Alejandro. El rey tenía diez esposas y treinta concubinas, y aún así se hacía con toda mujer hermosa que se le cruzara, por lo que intentó comprar a Berenice. Alejandro le dijo que su amante no estaba en venta. Os pido perdón, gran señor. Quedáis perdonado si era vuestra costumbre, lo cual supuso una gran astucia, pues con esta salida no ofendió al rey. El rey de los subsos invitó a cazar a Alejandro, fieras en los riscos y a permanecer allí unos días. Después le enseñó un gran tesoro de sus antepasados. El rey se decía descendiente de Salomón y la reina de Saba, cuyas esfiges se podían admirar en el palacio y en el templo. La religión que se seguía era una mezcla entre la hebrea y la maometana, de todas las bestias que fueron a cazar, Ibice de Nunia, Orix de Arabia, Gamo, Gacela, Elefante, Camello de Arabia, uno del animal que más atrajo, la atención de Alejandro fue el honagro, una especie de asno salvaje, de piel muy resistente y hermosa, de que se decía que tenía propiedades mágicas. Alejandro quedó tan entusiasmado que el rey le regaló una piel del famoso animal y un ejemplar vivo. Alejandro se cogió su caballo y se subió a lomos del salvaje asno. El honagro no era un animal muy frecuente en Occidente, por lo que su captura era muy valiosa. Los urcios los criaban y adistraban para monturas de los hijos de los nobles, prefiriéndolo al frágil caballo. Por su resistencia, el rey montaba un toro salvaje de color blanco. El tesoro de los urcios es el que se menciona como de Salomón, que se confinó en unas minas. Bulenic, el descendiente de Salomón y la reina de Saba, le contó a Alejandro Magno el origen de su pueblo. Salomón fue el rey que más gloria dio a los hebreos. Su acceso al trono se debía a la sentriga para ciegas de su madre Besabé, que consiguió que fuese ungido de su padre, el rey David. Su reinado, desde 961 a 922 a.C., procuró el desarrollo económico y cultural del país. Salomón había heridado de su padre un imperio que se extendía desde el norte de Egipto a la zona de los alrededores de Gades, aunque su influencia llegaba hasta Leófrates. Salomón lo acrecentó por triple y además construyó el magnífico templo que lleva su nombre y que resultó ser una obra maestra arquitectónica. La reina de Saba llegó desde su reino a este israelo judá atraída por la gran fama del príncipe hebreo. Saba era un país muy rico que hacía frecuentes tratos comerciales con sus vecinos. Probablemente este punto atrajo a la reina de Saba hacia los hebreos. La historia de Salomón y la reina de Saba está narrada en los 13 números versículos del capítulo 10 del libro I de los Reyes. Según el relato bíblico, la fama de la gran sabiduría de Salomón llegó a oídos de la reina y esto vino a probarle con enigmas. Hizo su entrada en Jerusalén con un gran séquito y con camellos cargados de aromas y oro en cantidad fabulosa y de piedras preciosas. Se presentó a Salomón y le manifestó todo lo que pensaba decirle. Comprobó satisfecha la sabiduría y riquezas del soberano que sobrepasaban a todo lo que ella había dicho y vio al rey 120 talentos de oro, aromas y piedras preciosas en cantidad fabulosa. Parece que también ella cautivó a Salomón pues este dio a la reina todo lo que ella deseó y pidió. La reina se despidió y regresó a su país con su cortejo. Pero lo cierto es que Salomón se enamoró de la belleza y gracia de la reina y la conoció. Por ella Salomón traicionó al pueblo judío y se inclinó por las costumbres extranjeras lo que valió el rechazo de su pueblo y en los últimos tiempos de su reinado la decadencia. Pero en el plano religioso Dios perdonó este deslido a Salomón por amor a su padre el rey David. La reina llegó a Saba y dio a luz un hermoso niño Menelí que fue el fundador de un gran pueblo. El rey de los Uxios miraba con complacencia a Alejandro y el tesoro. Ah, el tesoro. La reina de Saba se quedó con muchos ricos presentes de su amado rey hebreo pero además trajo consigo el secreto del famoso tesoro que el rey guardaba en unas minas y que transmitió a sus descendientes. Uno de los cuales fue a buscar y lo trajo aquí debajo del cual estamos y el rey de los Uxios reclamó a unos robustos criados mudos que le abrieran una pesada puerta a la base del trono sujetada por una argolla y Alejandro el magno se encontró con la cámara más rica del mundo. Era un tesoro de oro plata y pedrería tan completo y extenso como no habían visto sus ojos coronas enormes provistas de oro macizo desde la base hasta la punta espadas de plata espejo de alabastro y gemas cálices de marfil diamantes joyas dignas de un emperador escudos y mallas petos grandes cazas de plumas guarniciones de brillantes ropajes de sedas monedas y de todas las épocas antiguas jarrones bandejas figuras de dioses platino y titanio metal joven y extrañamente hermoso Alejandro se quedó con parte del tesoro como ofrenda del rey y partió con una rara sensación de realidad hacia Persépolis después de este intermedio Alejandro emprendió con gran audacia una campaña de invierno de extraordinaria peligrosidad atacó a Artavarcianes que mantenía cerrado el paso principal del Zagris Meridional mediante un grupo de rocas los persas defendieron con gran valor y la primavera del año 330 alcanzó Persépolis pero nadie sabía que el éxito se debía a dos cosas que le había regalado el rey de los uxos una espada de titanio más fuerte que el acero y la piel del onagro que impedía que le atravesaran flechas y espadas haciéndole también si lo deseaba invisible Persépolis fue construida por Darío el Grande antes de las guerras médicas con la conquista de la ciudad Alejandro puso fin al dominio de los aqueménidas en Asia Alejandro nunca vio la acrópolis ni estuvo en Atenas en la residencia o como residencia del torneo del gran imperio Persépolis únicamente puede compararse la ciudad prohibida a los emperadores chinos en Pekín Alejandro visitó la tumba de Ciro el Grande el hombre más importante de su tiempo y el mejor conquistador antes de Alejandro la tumba decía Ciro la queménida Ciro la queménida hijo de Cambises fundador en el imperio persa y señor de Asia construyó para mí este sepulcro si tú humano lo deseas sea para ti y para tu casa la bendición de Aura Mazda si lo destruyes la maldición del Dios te alcanzará sin remisión Alejandro de la tumba de Ciro el Grande el hombre que más admiraba después de su propio padre de Filipo II y Aristóteles el viejo maestro que le dio las bases de su ingenio después Alejandro de la Padama con Berenice quedó allí y la hace su reina lo primero que le impresiona son sus dimensiones en el área que ahora se encuentra en las trece columnas tienen veinte metros de altura y al terminar solo medían diez metros desde la Padama y separada de él por un patio está la sala de las cinco lunas donde se celebraban las fiestas importantes en el palacio tomado por los macedonios hay una etaira muy hermosa que seduce a Alejandro y se parece mucho a Elena su primer amor nunca sabrá Taiz que debe su éxito a este parecido lo que le facilita el trabajo todas las mujeres quieren pasar una noche con el gran conquistador lo que supone un honor incluso hay padres que ofrecen gustosamente a sus hijas al magno en cierto modo es una tradición a Berenice pero Alejandro es un hombre y por tanto débil Berenice no es su mujer la etaira lo vuelve loco y Alejandro por vez primero en su vida se vuelve irracional y perdiendo todo el sentido de la orientación cede ante la pretensión de Taiz para incendiar el palacio real la petición de Taiz una venganza infantil pues pretendía hacer justicia a la historia quemando el palacio de Jerjes el rey que incendió Atenas y los antiguos templos de la Acrópolis cuando el palacio ardió por los cuatro costados Taiz aprovechó para verle incendios de su terraza el palacio de Darío donde se encontraba como invitada su amante Ptolomeo Lagú le aconsejó esta maniobra Berenice criticó esta feacción de Alejandro mientras se encontraba en la alcoba y Alejandro la bofeteó No comprendo cómo habéis podido ceder a los caprichos de esa zorra Escúchame Berenice tú no eres nadie para discutir los deseos del rey de Macedonia Además tú misma no eres más que una prostituta de Babilonia y empiezas a estar un poco harto de ti ¿No veis gran señor que ya se ha servido de vos como un juguete para sus fines? Alejandro la bofeteó furioso Vete de mi alcoba y no vuelvas más Estás celosa mujer Berenice se alejó tristemente sin decir antes Puedo que yo no fuera más que una prostituta pero os amo y no os traicionaría jamás Luego entró Tai y se abrazó al rey apretándose en él con su cuerpo desnudo y suave Alejandro ya no pensó más y se dejó llevar por la pasión El fuego de Persepolis fue la antorcha encendida por Alejandro sobre Asia para anunciar los pueblos más alejados de las estepas desiertas y montañas del imperio que hasta entonces era vasallo del rey de reyes que Alejandro ocupaba su lugar Tai pidió a Alejandro que mandara matar a Berenice pues siendo Babilonia no tardaría en traicionarle incluso metió a un sacerdote babilonio diciendo que había sido pagado por Berenice para matar al rey Alejandro estaba tan embebido por Tai que se lo creyó todo y ordenó su ejecución pero cuando Tai satisfecha se marchó a Egipto con su amante y Alejandro supo de la muerte Berenice lloró ante ella desconsoladamente por lo injusto que había sido cogió su cabeza y la apoyó contra su pecho y luego besó su frente sus ojos y su boca y cortó con un poñal uno de los mechones de su espesa cabellera después volvió a Babilonia para enterrarla en su ciudad pasando cuatro semanas Alejandro esperó porque creía que Darío renunciaría pero sus ofertas de paz no le contentaron Alejandro al contrario de las costumbres de los helenos se portó muy caballerosamente con las mujeres del rey de reyes todas las violaciones y violencias cometidas por las tropas de Alejandro fueron severamente castigadas por este el rey Darío comparó su real enemigo con Ciro el grande su antecesor varias veces y era su principal admirador Alejandro de Mientras iniciaba ya campaña menor en vergadura para conquista de Carmania y después fue hasta Batana para dar la fataya final pero Alejandro no persiguió a Darío lo cual se estaba empezando a convertir en una costumbre con la marcha de Alejandro desde Batana hacia el este comenzaba la quinta fase de su campaña la fase de la destrucción del imperio de los aqueménidas hasta el último rincón de su estructura se trataba de ocupar las regiones sometidas todavía al mando del rey persa y de poner fuera de combate los últimos recursos militares del declinante imperio la idea operativa de esta quinta fue sencilla pero su realización fue más dificultada que toda lo he hecho anteriormente Alejandro devolvió a su patria los veteranos que ya no eran útiles para el servicio cubiertos de riquezas ordenó al administrador y dispuso desde aquel mismo momento cuáles de sus generales debían pacificar o conquistar las zonas que en su larga marcha hacia el este irían dejando a derecha e izquierda Alejandro se dedicó entonces a perseguir al rey de reyes sin darle ninguna truégora siendo la persecución más larga de la historia Alejandro estaba muy cansado tenía que subir por un sendero escarpado y el sudor le caía por la frente la tierra que atravesaba le parecía solitaria y desolada estaba muy desorientado porque a esa hora hacia el mediodía el calor le caía en vertical sobre la cabeza y parecía reblandecerse en el cerebro sus hombres no parecían correr mejor suerte ya que el agua precioso elemento líquido y más valioso que el oro por aquellos lugares escaseaba sus soldados ofrecieron lo poco que les quedaba de una contemplora a su rey Alejandro la rehusó con valentía para no ser menos que ellos que se habían privado incluso a sus hijos porque podían tener otros pero no otro Alejandro Magno y a partir de ese momento el valor volvió a circular por sus venas y dieron ejemplo a sus enemigos Alejandro llegó al campamento enemigo con solo 60 hombres haciendo saltar los caballos por encima de mi plata que ya hacían por el suelo y mujeres y niños que vivían por todas partes pero ellos se limitaron a perseguir únicamente a los más adelantados entre los cuales suponía el rey después de grandes trabajos consiguieron encontrarle todo su cuerpo estaba lleno de lanzas y echado sobre un carro cubierto en plena agonía a pesar de ello pidió a un de beber y cuando le hubieran dado agua fresca dijo a Polistrato que era quien se lo daba amigo lo peor de toda mi desgracia es que ahora me hagas un bien que no puedo recompensarte pero Alejandro te premiará y que a él premen los dioses por su clemencia para con mi madre mi mujer y mis hijas este saludo te encargo para él de mi parte con estas palabras hizo el gesto de coger la mano de Polistrato y luego murió durante horas quizás un día entero el carro con el cuerpo de Darío y los bueyes anduvo sin guía a la deriva hasta que finalmente se encontraron con una aguada y detuvieron a beber allí los halló Polistrato un soldado de Alejandro Alejandro era un rey valiente que como guerrero quería llevar a sus hombres la victoria por lo que la muerte del rey persa su principal enemigo tenía que suponer el fin de todas sus batallas por obtener la supremacía en Asia pero también era un hombre compasivo y el triste fin de Darío le conmovió Alejandro no pudo evitar demostrar su dolor ante este gran hombre y tuvo el gesto de quitarse su manto de los hombres de rojo y púrpura el manto real del conquistador y lo extendió sobre el cadáver para cubrirlo además estaba también la admiración que ambos sentían el uno por el otro aunque personalmente solo se habían visto dos veces en su vida Alejandro trató de pensar en la muerte del rey persa un rey heredero de un gran imperio y quería verse en su misma situación al menos Darío III había muerto como un valiente enfrentándose a la muerte y dejando bien alto el pabellón Alejandro el rey de Siria tenía que dejarlo menos igual que su adversario los restos mortales del último aqueménida revestidos con los atributos reales fueron enviados a Sigami su anciana madre para que le diera sepultura a su hijo de acuerdo con su rango aquel gesto demostró una vez más lo grande que era Alejandro entre el séquito que acompañaba al rey persa había varias damas nobles de su cortejo muy orgullosos de su patria después de la muerte del rey persa Darío III fueron consideradas como botín de guerra y Alejandro no pudo no quiso contener a sus hombres son muchas las injusticias y errores que se cuentan del conquistador y este fue uno de ellos entre las damas estaba la suena del rey la princesa Ligénia la más hermosa flor de Persia que se había recién casado y fue capturada con su marido los hombres de Alejandro detuvieron su rico carroaje y le hicieron bajar violando sus doncellas y matándolas luego la princesa Ligénia ni se inmutó aunque su pálida tez la delataba los tres generales más fuertes de Alejandro la secuestraron para pedir rescate a su familia Alejandro vino más tarde y vio como los tres hombres se la jugaban a muerte Alejandro no se la quitó al vencedor que sangraba con la sonrisa la victoria pero le vigiló muy de cerca para que no maltratara a la joven la hermosa Ligénia se convirtió en la amante el general más importante de Alejandro y dio que hablar al campamento era una gran mujer y el rey de Macedonia la sovía por lo que en cuanto volvió a verla la entregó a su familia sin exigir rescate su marido dejó que el rey pasara una noche con ella pero él rehusó por no aprovecharse de una mujer que tanto había sufrido y aquí termina la segunda parte de esta novela histórica titulada El conquistador del mundo referente a Alejandro el Magno que está hecho en forma de serie como audiolibro novela y aquí termina y aquí termina la segunda parte